Gracias, Andréita. 9 horas con 42 minutos de la mañana. Y después de ese temazo, ¿verdad?, de mi selección, la gente se pregunta ¿qué haría uno por una selección, por la selección, por la tri? Usted, mi querido amigo o amiga que me está viendo, usted dice, de pronto yo soy súper hincha, pero saben que hay personas que en realidad lo demuestran y acompañan a la tri por todo el mundo. Y ese es el caso que vamos a ver ahora junto a nuestro compañero Alfredo Arevalu, que se encuentra en las afueras del Estadio Rodrigo Paz, en la ciudad de Quito, en donde él va a conversar justamente con un hincha que durante 37 años ha acompañado a la selección, a la tri, por toda Sudamérica. Y le dicen, cascarita, adelante mi querido Alfredo, 9 horas con 42. Muy buenos días. ¿Qué tal amigos? Esta es tu casa, ¿cómo están? Y un abrazo para todos ustedes en Estudios. Estamos acá en las afueras del Estadio de Casa Blanca, del famoso Rodrigo Paz Delgado, con un personaje emblemático del fútbol ecuatoriano, porque sigue la selección a todas partes, porque siempre está con la tricolor y él es cascarita, mi querido cascarita. Bienvenido a Telerama. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días a Al-Zuay y a Cuenta en especial. Sí, he venido a acompañar a la selección de Ecuador, como siempre. Y vengo de Manaví. Ojalá que hoy día tenemos que ganar 2 a 0 con gol de Valencia y Johan Cullo, si es que juega. Y entonces, apoyar como siempre, ya que no fui a la eliminatoria, porque estuve en contratiempo, no estuve cómo llegar. Pero estuve últimamente apoyando a la selección en el Mundial de Argentina, en San Juan y Santiago del Estero, en el Mundial Sub-20. Cajarita, ¿cuántos años siguiendo la selección ecuatoriana de fútbol? Yo tengo 37 años siguiendo a la selección de Ecuador, tengo 7 Copa América, 7 eliminatorias, un Mundial de Mayores, 3 de Mundial de Fueniles, bueno, preolímpicos, bueno, de al lado, todo mi vida recorriendo y las platitas, el dinero que he hecho, lo he invertido para los colores de mi país, porque me siento orgulloso de ser ecuatoriano. Increíble, ¿no? Increíble, tantos años siguiendo a la selección, tantos países, ¿cuántos países conoce Cajarita gracias a la selección y siguiendo a la selección? No, solamente conozco, conozco desde Brasil hasta Venezuela, 10 países, pero Brasil le he ido como 4 veces, Argentina le he acompañado a ustedes. Bueno, me he repetido así en las eliminatorias, Bolivia, Paraguay, he dejado el nombre de Ecuador en alto, y Perú, Uruguay, Chile, pero todo de al lado, entonces, y cuando, pero también el dinero que me he gastado, aparte de eso, en la era del ingeniero de Chiriboga me volvía en avión, me daba los viáticos al ingeniero de Biasis. Ahora también en el sub-20 en Argentina también me ayudaron la gente, los muchachos, Napa, el profesor Bravo, el doctor Maldonado, economista Espinosa, bueno, todos me daban, y las entradas de allá me la daban, entonces yo le agradezco a toda esa gente también porque llegué sin dinero a Argentina y sube subsistir también. Sí, excelente Cascarita, ¿qué le parece si nos muestra algo de su arte Cascarita también? Porque por algo le dicen Cascarita, ¿no? Es famosísimo porque Cascarita es un crack manejando la pelota, y no solamente con los pies, mire, ahí nos va a enseñar algo del arte que tiene nuestro querido Cascarita con el balón. Increíble, mire, para que vea cómo es Cascarita, cómo se maneja. Qué facilidad, ¿ah? Oiga, yo no podría, mire, Cascaritas con un palo en la boca. Por algo le dicen Cascarita a nuestro querido amigo. Espectacular lo que está haciendo y lo que hace acá, imagínense tantos años siguiendo la selección. Mire, qué Ronaldinho, nada, Cascarita es la pinta, haciendo malabares con el balón. Espectacular lo de Cascarita. A ver, ¿qué más nos va a mostrar mi querido Cascarita? Mire usted, los Glovertrotters se quedaron cortos con Cascarita también, haciendo todos los malabares con la pelota, con sus manos, con su boca, con sus pies. Mire eso de ahí, qué impresionante lo de Cascarita. Espectacular, espectacular, espectacular todo lo que hace nuestro querido Cascarita. A ver, oiga, eso, perdón, me subo una piedra, ¿no? Oiga, hable serio, no me diga que va a hacer Cascarita con eso también. No, no, a ver, y ahí sí que ya, esto ya, ya traspasa todos los límites. Ay, 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 qué bestia, qué nivel, qué crack es Cascarita. Miren los amigos de Telerama y esta es tu casa. Ay, 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 lo retamos a Danilo y a Marcelo a hacer unas Cascaritas con la piedra. Yo no me atrevo, yo no me atrevo, 10 libras peces a piedra, imagínense. Ahí está la piedra y nuestro querido Cascarita, mire esto, piedra, piedra, increíble. Yo la verdad es que lo admiro y lo aplaudo a mi querido Cascarita por todo lo que hace. Seguimos con ustedes, compañeros, esta es tu casa y nosotros seguimos acá, desde las afueras del Rodrigo Paz Delgado, de Casa Blanca, y la previa a este partido, Ecuador-Uruguay. Gracias.